Hola gente como están sean bienvenidos un día más a este canal antes que nada quiero decirles feliz año nuevo a todos realmente estuve bastante complicado estos días me surgió una mudanza inesperada que no estaba en los planes así que estuve unos días sin la pc bastante complicado para grabar pero bueno ya me pude hacer un tiempito y acá estoy para traerles cómo funcionan las nuevas cartas que se vienen como muchos sabrán se viene un nuevo banner el 9 de enero en el que vamos a tener a luna de acompañante con una skin muy muy linda y la carta de protección de armadura protego no sabemos con qué nombre va a salir pero es muy interesante creo que va a estar muy fuerte en los mazos de invocación para la carta de luna ya tengo un vídeo subido al canal que se lo voy a dejar por acá o en la descripción del vídeo y ahora quiero centrarme en la carta de protección de armadura o proteo porque realmente es muy muy interesante esta carta tuvo un cambio en el 12 de diciembre como ya sabrán en china salió hace mucho tiempo y el 12 de diciembre le hicieron unos cambios que quedó muy muy buena porque primero que nada esta carta costaba 4 ahora cuesta 3 pm otra cosa es que antes el escudo era fijo hasta que te lo sacaban y ahora va a durar un cierto tiempo la descripción es muy sencilla lanza un hechizo de barrera para otorgar un cierto valor de escudo a todas las unidades amigas dentro del alcance porque digo que va a estar muy bueno para usar en los mazos de invocaciones porque vamos a seleccionar una zona y todo lo que esté en esa zona nosotros magos amigos acompañantes invocaciones todo va a tener un escudo y el escudo es bastante considerable porque por ejemplo esta carta la tengo a nivel 8 y como verán tengo un escudo de 209 por 7,5 segundos es bastante porque si estamos atacando y le tiramos a nuestras invocaciones este escudo 7 segundos es más que suficiente para que hagan bastante daño 200 de escudo es muy considerable encima es solamente en nivel 8 como es una carta de rareza extraña la vamos a tener muchísimo y también vamos a poder intercambiarla muy fácil porque las fichas de intercambio de esta rareza abundan muy bien y acá vamos a ver un poquito cómo funciona vamos a hacer unas invocaciones vamos a hacer estas invocaciones y vamos a tirar esto y quiero contar los segundos arriba como vemos tenemos 11 segundos vamos a ver si realmente dura 7 segundos esto perfecto a los 19 segundos ya terminó el efecto es decir que tenemos bastante tiempo para que nuestras invocaciones hagan daño por eso va a ser muy muy bueno también con nuestros acompañantes porque como sabemos ahora sale luna y con luna vamos a invocar también muchísimas cosas pero tiene poca vida entonces con esta carta creo que también va a ser muy interesante combinarlo y bueno gente esto es todo así es como funciona esta carta como digo siempre espero que les sirva si es así dejen un like, un comentario o suscríbanse que me ayuda muchísimo yo los dejo por un ratito porque ahora voy a empezar a subir algunas cosas del club social hay muchos que me están preguntando cómo superar el último jefe realmente es bastante complicado si no sabemos la estrategia entonces en un rato se las voy a traer por acá les dejo un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo gracias vamos a ver que es que es x y y Gracias por ver el video